Entrando en la batalla con el mismo estilo de siempre Un flow rígido, delgado, no salgo con mi gente Prefiero quedarme en casa Jugando al valor del LOL Tengo tiempo, pero no se borrar Ya estamos Con mi cafoco, quédate quieta También la tengo encerrada Pero como pasa los doce, sería mejor soltarla Soy de la Y, pero pronto me iría la barrera La verdad no soy pito, soy jinx Bueno, se dice era Vengo dando compasos Unos pasos rasos sobrepaso El paso del paso Pasando los pasos no hago caso No digo palabrotas Solamente digo vudu Ya saben que se habla mucho Y yo salíse del grupo Siendo sinceros Hace un año mis raps eran super malos Pero me he superado Se les perdon sella de pegaso Mi familia no sabe que soy rapero No sabe que grabo Y ustedes tampoco saben Que antes lo hacía en el baño Mi voz hace presencia En cuanto el tema en el que salga Pues es angelical Como la de Keito Pero no es copiada Te acabas de meter con ese macarrón Que llevas que lo he estudiado Y le riste su corazón Soy de la tercera edad Pero me gusta hablar kawaii En mi vida tengo alguien especial Se llama Itachi Llorar encima de una base A todos nos parece fácil Pero tanta hormona Solo la tiene o cambio En cual es del digo cero Digo que no va da igual De soy muy falosa Es más reconocida Dígame el Superman Subo mis vídeos Borro mis vídeos Y vuelvo a subir mis vídeos Grababa a las 7 de la mañana Por eso cero grito El soy no me entrega Se merece hoy tal hostia Se olvida de nuestra collab Pero parece aposta Tengo 12 años Y no lo hago tan mal Antes subía vídeos raros Como los gacha live De Neyfer Jax Aja Yes puto Que asco soul Que asco los del grupo Que asco todos Que asco me dan Juegan Roblox No puto Me salen buenas Demas de amor Batallas no No me entuprese a mi negro Y el seno se me escapo Mi única habilidad A tener rap Se llama estribillo Si fueras fan Irlar todo el día O cambio Aún soy un niño Soy el segundo más niño Pero niño Me adelanta En masterless Visita a subsida Llorar a mi almohada Soy Genkos Vengo Sin hacer ni un corte No sé hacerlo de otra forma Así que se jode Me creo gracioso Por hacer un Naruto Por Sasuke Una cosa no saben Tengo 15 Parezco de 12 Soy el nieto de Okami También al hijo de Sai Lo admitiré de nuevo Es el mejor que hay Hacer rap de personajes Gusto Otro se me ha ocurrido Ir a grabarlo Como más me gusta Todo de corrido Gracias por ver el video